¿Qué es la fiebre porcina? La fiebre porcina en la República Popular a partir de agosto del año pasado. En el transcurso de este periodo ha provocado una disminución a la mitad del stock de cerdos en China. Esto ha obligado a China a multiplicar sus importaciones de carne del exterior. No solo carne de cerdo, sino también las otras carnes. Nosotros siempre vemos al cerdo como el sustituto de la carne vacuna. Ellos tuvieron que apelar a la carne vacuna como sustituto del cerdo. Como sustituto del carne de cerdo, exactamente. Lo mismo pasa con la viaria. Entonces las importaciones de alimentos de carnes de China se han multiplicado por tres en este periodo. Lo que significa es que al finalizar el año 2019, ahora, China va a importar más de 20 millones de toneladas de las tres carnes. Provenientes, sobre todo, de Estados Unidos, Unión Europea y Brasil. También la Argentina, pero comenzando recién el impacto exportador de la carne de cerdo de la Argentina en el mercado de la República Popular. Ahora, lo que está ocurriendo, este aumento de precios, que es aumento de la demanda mundial de alimentos y de carnes, sustentado en lo que ha sucedido en China en ocasión de la fiebre porcina, lo que está ocurriendo es que está exacerbando las tendencias previamente existentes en el mercado chino. En el sentido del siguiente dato, una estimación de USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, señala que entre 2003 y 2017, las importaciones de granos a China aumentaron más de 300%. De ese grano era soja, digamos. Soja. Y en lo que se refiere específicamente al maíz y el trigo, las importaciones de maíz y de trigo, también de arroz, de la República Popular en este periodo 2004-2017, aumentaron más de 800%. Ah, está bien. Esto es una situación absolutamente insustentable en el mediano-largo plazo. Lo que está enfrente, lo que se aproxima, y esta es una percepción que tiene ante todo el gobierno de la República Popular, es que el crecimiento de la demanda china de alimentos en el mercado mundial es tan grande, que se aproxima una crisis de abastecimiento de orden global. Lo que va a ocurrir a este ritmo de importaciones, de aumento de la demanda, de aumento de los precios, no más allá de 2024-2025. Lo que esto implica, Héctor, es algo de extraordinaria importancia, en el sentido de que China ha dejado definitivamente de lado la estrategia de seguridad alimentaria de su población fundada exclusivamente en el mercado doméstico. En su propia producción. En su propia producción. Lo que esto implica es que en adelante China se ha volcado a un criterio de seguridad alimentaria de alcance global, que consiste fundamentalmente en que el objetivo de China en esta nueva etapa, los próximos 10-15 años, es aumentar las inversiones y por lo tanto la producción de alimentos en el sistema mundial. Colocando el énfasis en la región superhabitaria en materia de producción de alimentos, que es el hemisferio americano. Notable. Y redondo, porque es lógico que frente a esto, que es donde tienen que aplicar rifles sanitarios, tienen que eliminar piaras que se infectan y demás, no pueden sustentar su crecimiento y su seguridad alimentaria, es más producción interna, porque un colapso les super complica la vida. Exactamente. Tiene que ver con el riesgo sanitario también, el desparramar un poco. Exactamente. La fiebre porcina además se ha extendido a otros países asiáticos. Sí, sí, sí. Y me decían el otro día que en Australia, por ejemplo, no quieren saber nada con producir cerdos, porque por ley si aparece un foco de poesía, tienen que liquidar todo. A todos. Entonces la gente es muy remisa a hacer ese tipo de cosas. Ahora, el Fondo Soberano de la República Popular, que tiene recursos por más de 800.000 millones de dólares, ha colocado como punto primero de su agenda inversora en el exterior, la producción de agroalimentos. Bien. Y la producción de agroalimentos donde el énfasis está expuesto en la gran región superhabitaria de producción de alimentos del mundo, que es el hemisferio americano, que está constituido en términos de producción agroalimentaria, por Estados Unidos y Canadá en el hemisferio norte, y por Brasil y la Argentina, y el resto de los países del Mercosur en el hemisferio sur. Gracias por estos comentarios. Seguiremos analizando esta situación tan rica en eventos. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.